Bueno, bien, estamos aquí en nuestro querido centro de jubilados, en nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con integrantes de la comisión. Señores, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, buen día a todos. ¿Todo bien, todo tranquilo? Bah, hoy no, ¿no? Porque hoy se... Mucho movimiento con... Con la entrega de bolsos mensuales. Exactamente. ¿Cuántos bolsos están entregando hoy por hoy? 252 bolsos. 252 bolsos, ¿sí? Estos bolsones, ¿qué contienen? 11 artículos por bolsa. 11 artículos por bolsa. ¿Se sabe, se han sumado más artículos, se han bajado los artículos? No, hasta ahora se puede mantener ese número, ¿no? Hasta ahora, yo, más adelante no sé, ¿no? Pero ahora estamos manteniendo ese número de artículos, 11 por bolsa, o sea, van tres meses que se mantiene eso, ¿no? Lo que llama la atención es la cantidad de bolsas que se están entregando, ¿no? Sí, sí, sí. 252. Y después está el comedor. Claro. Está el comedor de luna a viernes, se da el almuerzo a las 12, a 47 personas. 47 personas. ¿Más la vianda o la vianda? Hay vianda también, la mitad va a vianda y la otra mitad viene a almorzar acá al centro. Bien, esto también, la comida que se da aquí en el centro también está... Pro bienestar. De pro bienestar, exactamente. Otra novedad que tenemos para usted, y usted me lo va a decir, que se va a renovar la comisión. ¿Es así? Bueno, sí, este año es la Asamblea General, o sea, la renovación, si viene otro listado que ya el lunes se manda a los medios por escrito, que el día 25 de agosto va a ser la Asamblea General. Si hay algún interesado en formar otro listado, tiene que pasar a buscar un formulario acá por la oficina y 10 días antes del 25 entregar si tienen otro listado. Muy bien. Pero para estar apto para otro listado, tienen que ser socios jubilados con carné al día. Y la comisión tiene 22 miembros y tienen hasta 10 días antes para entregar el formulario. Bien. Si no presentan otro día, el día 25 en la Asamblea, si no, si hay tos, se va a votación. Votan también solamente los socios. No puede entrar otra persona que no sea socio adherido al centro. ¿Ustedes van a hacer el control de los socios o de las personas que van a votar? Están listados, por eso tienen que entregar 10 días antes para saber si son jubilados, son de FAMI, están con carné al día. Bien. ¿La renovación de la comisión es total, es completa? La renovación tenemos cambios por fallecimiento, por renuncia y un cambio de prosecretaria a primera vocal. Ah, muy bien. Después quedan todos los mismos. Exactamente. Solamente en la otra comisión adherida, que son los revisadores de cuenta, ahí se cubren también dos renuncias. Esa es la fiscalizadora de la comisión directiva, los revisadores de cuenta. Hoy por hoy, al día de hoy, ¿ya hay alguna otra lista se ha presentado? No, no, porque recién esta campaña, estos requisitos, empiezan de los primeros días de agosto. Ah, muy bien. O sea, que la primera semana ya al diario aparece esta semana. Y después le mandamos por escrito a las radios, para que lo difundan, principalmente por si hay otro listado. Y para que tengan en cuenta que la asamblea, para que puedan asistir más socios, siempre se hace el último domingo del mes. Muy bien. O sea, que ese domingo sería... El 25 de agosto, es el último de agosto. Ah, muy bien. Muy bien. Señora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar presente en siempre. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias.